¡Hola, Corderos! Soy yo, Aníbal Leipers. Pero me conocéis como Aníbal el caníbal. Es que mi familia todos nos ponen rimas con lo que nos gusta comer. Por ejemplo, está Alfredo el comededo, Andrés el come pies Y mi primo Toño el come. Es Aníbal, se come al señor el solito. ¡Yo soy Aníbal! El chiquillo de un cuerpo así vivo. ¡Yo soy Aníbal! Joder hasta la rodilla. Siente atento, como te pide, te mete un buen tiempo. Que me he despeinado. Por cierto, no sé cómo va. Ahí está. No pasa nada. Bueno, luego os hablaré de mi prima Goya. La come. Bien. No me desviéis del tema. Hoy en el musical de los psicópatas empezaremos por recordar a uno que veía una ducha y tenía una psicosis. ¡Ay, qué psicosis! ¿Dónde va, doña Rogelia? Mira, mira, suelta ese cuchillo y dame una toalla que yo ya sé quién eres. ¡Ay, qué psicosis! A ver, a ver. Clarice. ¡Ay, qué hambre! Eso es carne y no lo que me echaba mi madre al cocido. Que me comía mi madre y me dejé el cocido. En fin, ahora otro psicópata en un hotel. Lo que nos gustan los hoteles a los psicópatas, ¿eh? Magia Joseba una luna rota. Joseba el de Carglass. Es la... Humor de psicópata, no lo vais a entender. He tenido un resplandor. ¿Qué pasa? Un resplandor... ¡Ya! ¡Ya está aquí, Jack! ¡Ya! ¡No, Jack! ¡Ábrele, no seas tonta y ábrele, 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 ábrele. Solo gemelier, te voy a abrir la puerta yo a ti. ¡Aprendí! ¡Ja! Me has enterrado tú Si te ha ido la chaveta De tanto escribir Si te hablo estoy segura ¡Qué paga! ¡Añé, coñé! No digas que estás cuerdo ¡Qué hambre! Que sé qué va a ocurrir ¡Qué hambre! Si no voy a abrirte el baño ¡Abre! Que sepas que es por ti ¡Abre, bebé! Te has enterrado tú ¡No! ¡Maldita mi inocencia! Te mantengo así ¡Maldito hermosa! ¡Y maldita la primera! Eres muy petardo, ¿eh? ¡Ah, ah! ¡Qué! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¡Qué! ¡Qué! ¡Quitarle el hacha Y llamar a la policía! ¡Qué! ¿Qué? ¡Ángel! ¿Qué? Trae Trae Vale ¿Eh? Y tómate la medicación Vamos a la última historia No es al final El único que está bien Soy yo Vamos a la historia De un hombre Que se hizo una cara Con la piel de otro Y no me refiero A Kiko Matamoros Fue en Texas Desde luego ¿Quién iba a pensar que un matadero Abandonado en un pueblucho lleno de gente extraña Iba a ser peligroso? ¿Has visto qué máscara más buena Me he hecho con tu coleguita? Si parece sacada de caramelos Paco Cada cuero Me he hecho con tu compañero Una cara nueva Cada cuero Lo he pelado como si fuera una naranja Soy cara cuero y tengo una vida que espanta Y solo quiero darte un corte En la garganta Hasta luego Eso es lo que digo siempre a los que asesino Y es que con mi serra quiero Reemanarte el cuello Pero yo soy cara cuero ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡No te vayas! ¡Que entren todos los psicópatas! ¡Todos! ¡Ya sé! ¡Tú si quieres no! Pero vamos a la última canción ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felicidades!